¿Te imaginas a Cristiano Ronaldo y Luis Suárez enfrentando al Barcelona en la Champions? Pues eso casi se vuelve realidad, porque la Juventus tenía en la mira al pistolero y estuvo a punto de ficharlo. Esto es Cracks y te presentamos cómo se cayó el fichaje del uruguayo por la Juve. Esta historia tiene de todo. Negociaciones de alto nivel, intentos de soborno y hasta errores que no pensarías que los equipos grandes cometerían al fichar a una estrella. Pero primero, un poco de contexto. A pesar de que lleva muchos años jugando en Europa, Luis Suárez no tiene pasaporte europeo. Pero su esposa Sofía Balbi sí. Ella es uruguaya de nacimiento, pero con nacionalidad italiana. Gracias a su mujer, Suárez no ocupa plaza de extranjero en la Liga Española, pero hay otras ligas que se ponen más estrictas. En 2019, el pistolero intentó tramitar el pasaporte italiano, pero no aprobó un examen escrito y oral. Bueno, al año siguiente, su relación con la directiva del Barça estaba rota. No querían que siguieran el equipo y entonces apareció una oferta de la Juventus de Turín que Suárez aceptó. El siguiente destino del uruguayo sería la Serie A, acompañando en la delantera a su antiguo rival, Cristiano Ronaldo. Los representantes del jugador y la directiva bianconera se entendieron en todo. Precio, primas, objetivos, salario. Los contratos se imprimieron, las felicitaciones se enviaron, se preparó el anuncio, se filtró el acuerdo y entonces a Fabio Paratici, director de la Juve, se le ocurrió preguntar algo básico al representante del pistolero. Luis tiene pasaporte comunitario, ¿verdad? La respuesta lo dejó helado. Buenos días, Fabio. Luis no tiene pasaporte europeo. Paratici no lo podía creer. Pero era tanto el interés de la vacia señora que decidieron pedir favores a algunos contactos en el gobierno para sacarle el pasaporte. Uno de los pasos para hacerlo era una prueba de italiano que aplicaría personal de la Universidad de Perugia. Investigaciones reportan que, antes del examen, la Juve consiguió las preguntas y sus respuestas. Y se las compartió a Suárez, para que aprobara sin problema. Y así fue. Ahora sí. Todo estaba listo para el fichaje. Incluso Chiellini se ofreció a mostrarle la ciudad. Pero poco después, la fiscalía local reveló que el examen había sido una farsa. Suspendieron a los profesores, investigaron al staff de la Juve y citaron a declarar a distancia a Suárez, que finalmente reconoció que tuvo las respuestas antes del examen. Una de las consecuencias del escándalo, obviamente, fue que se cayera el fichaje. Y así terminaría llegando Álvaro Morata a préstamo. Y el Atlético de Madrid, contratando sin ningún problema de pasaporte, al jugador charrúa. ¿Les hubiera gustado ver a Luis Suárez con los colores de la Juve? ¿Creen que habría hecho buena dupla con CR7? Leemos su opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.